Por siempre tu corazón La vida me enseñó a decirte que no Y que todo acabó por culpa de tu traición Ya no quiero seguir llorando por tu amor Si tú sabes muy bien que he sufrido mucho por ti Ahora sufrirás, ahora llorarás Recordando nuestro amor que ahora se terminó Ahora sufrirás, ahora llorarás Nos dice en mi corazón que estás dolido Ahora sufrirás, ahora llorarás Hoy puedes decirte mujer Que yo ya te olvidé He sufrido mucho por ti Tu desamor mató a mi corazón We don't keep in it Siempre con inspiración So, 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 carisma La vida me enseñó a decirte que no Y que todo acabó por culpa de tu traición Ya no quiero seguir llorando por tu amor Si tú sabes muy bien que he sufrido mucho por ti Ahora sufrirás, ahora llorarás Ahora sufrirás, ahora llorarás Que yo ya te olvidé Que yo ya te olvidé Ahora se terminó Ahora se terminó Ahora sufrirás, ahora llorarás Ahora sufrirás, ahora llorarás Hoy puedes decirte mujer, que yo ya te olvidé